hola hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar esta mega chulada de piezas a detalle de la marca magic box colección australiana de transportes es una pieza totalmente sellada mv72 del veritruck lo curioso de este empaque que ya estuve revisando se pueden notar que aquí en la base dice fabricado Omadine Inglaterra pero aquí en la parte de atrás dice Macau es algo muy muy curioso en esta pieza y esta pieza se une un poco a las colecciones de Nestlé que aún no logro tener todas las piezas es una pieza muy muy bonita algo difícil en México de hecho no he visto a nadie que lo tenga pero está muy padre caja totalmente sellada algo de baño no está totalmente mint o Sherry la cajita el plástico del empaque la pieza totalmente cuidadita Sherry o mint como le dicen los coleccionistas como le dicen los coleccionistas y estas franjas que recorren el empaque del lado a lado es sin duda una bella pieza aquí dejamos este vídeo les estaré mostrando todas las piezas que tenemos pendientes eso es todo por hoy bye bye